Bueno, bienvenidas para participar el domingo de la elección de la reina del turf, así que es una linda posibilidad que tienen, reina nacional del turf, nada menos. Ustedes son de Santa Fe, vos sos de Santa Fe, Santa Fe, Rosario. Cuenten a ver qué expectativa, cómo vienen para ganar, me imagino, ¿no? Sí, tranquila, pero con muchas ganas de disfrutar cada momento. Son muy bonitas las tres. Gracias, gracias. Para estar complicado, ¿no? Todas las chicas son todas muy lindas. ¿Ya se conocen todas? Sí, en diciembre. ¿Desde...? Sí, va a ser. Ah, claro, en diciembre se suspendió, así se conocieron y hoy están nuevamente... Y hay chicas de todos lados, ¿no? Sí, sí. De buena parte del país. Sí. En general tienen la altura de ustedes, ¿cuánto medís? Unas 67, 68. ¿Y vos? Unas 78, 79. Ah, me parecía que era muy alta, unos 78. ¿Vos? Unas 65. Unas 65. ¿Y las medidas de ustedes? Sí, 85, 60, 90. O sea, después sigo con Noelia y con Andrea, por ahora ustedes. Sí, 90, 60, 90. ¿Vos? 90, 64, 95. 90, 64, 95. No, 85, 60, 90. Bueno, ¿qué tal el clima que hay entre las chicas para esta participación? ¿Se codean entre ustedes? No, no hay competencia. ¿No hay? ¿Cómo no va a haber competencia? No hay competencia. La competencia está siempre, pero... Claro, pero bien, pero llevándose bien. Claro, bien. Llevándose bien, claro, civilizadamente, digamos. ¿Qué haces de tu vida? Estudio Ciencias Económicas en la UNA. Acá en Santa Fe. ¿Vos? Hice un estructurado de Personal Trainer en el Rosario y actualmente estuvo en la carreta de Ingeniería, sí. Personal Trainer. Personal Trainer, sí. ¿Y trabajás como Personal Trainer en este momento, no? Sí, es como un currito aparte, pero más a esa gente como que... Si querés dejar el teléfono, te van a llamar enseguida. Ah, sí. No lo vemos por las cosas. Y yo estoy a Diseño de Moda. Diseño de Moda. Fantástico, chicas. La verdad que es una linda invitación la que estamos haciendo ya, mostrando los rostros de ustedes. Realmente pinta muy bien el concurso. Seguramente van a tener una linda competencia y, en definitiva, vamos a ver quién es la reina del tour. ¿Tú saben de dónde es la reina del tour del año anterior o no? Rosario. ¿De Rosario? De Moda, sí. Esa competencia, Rosario-Santa Fe, existe también. Sí. Vamos a ver qué pasa. Nosotros siempre decimos que las más lindas están acá, pero Rosario tiene los suelos, indudablemente. Gracias por venir. Domingo, ¿a qué hora se elige más o menos la reina? A las 14 horas. A las 14 horas. Y a tu a Miranda y todo lo demás, ¿no? A Miranda a las 17.